Música He aprendido que no hay que decirle cosas malas a los demás porque se sienten dolidos No te puedes obligarle a decirle que no puedes jugar Que no hay que decir nada sobre algo que le sienta mal al otro Que hay que decir cosas malas a los demás y no tratarlas bien porque si no hay cosas que me acaban viendo así y no te escucharán Primero cuando vas a decir cuál hay que pensar Que si dices una cosa malas a los demás le haces sentir mal y le salen arrugas en el corazón Que hay que respetar a los compañeros Que cuando se te hace mal a alguien en el corazón ya es muy difícil de que se te vaya Porque si le dices cosas malas a los demás y que no le gusten le hacen una arruga en el corazón y es muy difícil de curarlo Música 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 Música